Oh Carol Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh Carol Lejos de tu amor Oh Carol Deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Oh Carol Deja de llorar A ver como el mundo no se acaba A ver como el mundo no se acaba A ver como el mundo no se acaba Y cuanto antes, trata de olvidar Y cuanto antes, trata de olvidar No se acaba antes, trata de olvidar